Hola y bienvenidos a Beto explica. Tu PC está tapada en un bucle de reparación automática y no sabes qué hacer. Te guiaré paso a paso para solucionarlo incluso si no ves opciones avanzadas. Aprenderás a forzar el proceso y reparar el arranque desde cero. Quédate hasta el final para recuperar tu equipo y evitar que vuelva a fallar. Si en la pantalla actual ves la opción opciones avanzadas, haz clic en ella para continuar. Antes de ello te quiero contar que en ocasiones no muestra esta opción o no permite continuar. En ese caso debes forzar el ingreso presionando la tecla ON del ordenador hasta que se apague. Después pulsar la tecla ON para que encienda. Luego que aparezca en pantalla el logotipo de Windows, pulsar y dejar presionada la tecla ON hasta que se apague. Repite el procedimiento de dos a tres veces continuas hasta que salga este mensaje en pantalla. Esperar que Windows haga su procedimiento interno. En esta ventana pulsar en usuario si usas contraseña y colócala. De lo contrario pulsar en siguiente. Es importante saber que la única contraseña que funciona es la del correo del administrador o dueño de la cuenta. No sirve la contraseña de inicio de sesión de Windows. Si la olvidaste deberá recuperar la contraseña o usar un pendrive instalador de Windows para hacer el proceso. Por ese medio no pedirá contraseña. Colocar la contraseña y pulsar en siguiente. Como se puede ver hemos llegado a la ventana de pantalla azul que teníamos anteriormente. En esta ventana haz clic en solucionar problemas después en opciones avanzadas. En el menú de opciones avanzadas escoger símbolo del sistema y pulsar. Nos encontramos ubicados en la ventana del símbolo del sistema que nos permite interactuar con el sistema mediante comandos de texto y ejecuta órdenes ingresadas por el usuario para realizar tareas en el sistema operativo. Como administrar de archivos, configurar redes, solucionar problemas o ejecutar programas. Primero, identificar la unidad del sistema. Es importante identificar la unidad donde está instalado Windows. Para ello escribe TIC PARK. Presiona ENTER. Espera unos segundos y escribir LIST VOL. Esto mostrará una lista de volúmenes. Por lo general Windows está instalado en la unidad C pero en modo avanzado podría haber cambiado de letra. En este caso el volumen marcado como G pertenece a la unidad lectora del CD. La C corresponde a una partición reservada por el sistema. La partición D de 128 GB corresponde al sistema operativo. La partición F está asignada para el almacenamiento. La partición E pertenece a los archivos de arranque de Windows. Ya identificada D como la partición donde se encuentra el sistema operativo, procedemos escribiendo EXCIDE para salir del modo DIC PARK y regresar a la consola de inicio. Debemos estar seguros cuál es la partición del sistema operativo. Al final de este tutorial enseño cómo averiguarlo usando comandos en esa misma página del símbolo del sistema. Te invito a apoyar este canal suscribiéndote y dejando un me gusta. Así juntos podemos llegar a más personas en YouTube. Tu apoyo hace toda la diferencia. Segundo, comprobar el estado de la partición. Ejecutar el comando CHKDSK espacio de dos puntos. Sustituye la letra D por la letra de tu unidad si es diferente. Pulsando Enter analizará el disco de la unidad D para detectar errores en el sistema de archivos como sectores defectuosos en tras de directorios corruptos o problemas en la tabla de asignación de archivos FAT o NTFS. Esperamos unos minutos mientras se realiza el escaneo del disco. Para que el tutorial no se vuelva muy largo lo adelantaré. Cuando termine podemos notar que ha realizado el escaneo en tres etapas como son. Examen de la estructura básica del sistema de archivos. Examen de la vinculación de nombres de archivos. Y examen de los descritores de seguridad. En este caso dice que se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas y que no se requiere más acciones. En esta laptop no encontró fallos porque ya lo había corregido. Solo que en ese momento no pude grabarlo para el tutorial. Ya sea que no haya encontrado problemas como en este caso o que te aparezca fallos, continúa con el siguiente paso. Tercero, reparar partición. Escribe el comando CHKDSK espacio D dos puntos espacio barra inclinada R espacio barra inclinada F. Se utiliza en sistemas operativos Windows para verificar y reparar errores en el sistema de archivos de una unidad de disco específica. En este caso, la unidad D. Mirándolo con más detalle, CHKDSK es la barriatura de Check Disk. Comprobar disco. Es una herramienta integrada en Windows que examina la integridad del sistema de archivos y los sectores físicos de un disco. D dos puntos indica la unidad de disco que se va a analizar. En este caso, la unidad D. puede ser un disco duro, una partición, una unidad USB, etc. Barra inclinada F. Este parámetro le dice a CHKDSK que corrija los errores que encuentre en el sistema de archivos. Barra inclinada R. Este parámetro indica que CHKDSK debe buscar sectores defectuosos en el disco e intentar recuperar la información legible de esos sectores. Luego, marcar los sectores dañados como inutilizables para que no se usen en el futuro. Este proceso es más exhaustivo que solo usar barra inclinada F. Pulsar Enter. Este proceso puede tardar dependiendo del tamaño del disco y la cantidad de archivos. Lo adelantaré para agilizar el video. Importante. No interrumpa el proceso, ya que podría dañar el sistema de archivos. Como veremos, ha realizado el escaneo y reparación de posibles sectores defectuosos en caso de haberlo encontrado en cinco pasos que son. Examen de la estructura básica del sistema de archivos. Examen de la vinculación de nombres de archivos. Examen de los redes de escritores de seguridad. Búsqueda de clústeres incorrectos en los datos de archivos de usuario. Búsqueda de clústeres incorrectos disponibles. Al final, dice que se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas y que no se requiere más acciones. En el caso que tu ordenador tenga algún problema, se leerá que los errores fueron solucionados. Con esto, se debe de haber solucionado los fallos de inicio de Windows. Solo quedaría salir y reiniciar el ordenador. 4. Reparar archivos corruptos o dañados. Aprovechando que estamos acá, no sobra ejecutar el comando SFC espacio barra inclinada scan now. Se usa para reparar archivos del sistema que puedan estar corruptos o dañados. SFC significa System File Checker, comprobador de archivos del sistema. Y la opción barra inclinada scan now le indica al comando que realice un análisis completo de todos los archivos protegidos del sistema y repare aquellos que estén faltantes o corruptos utilizando copias almacenadas en caché. Pulsar Enter. Este proceso es más rápido que el anterior. Al final dice que se completó la comprobación del 100% y que no se pudo realizar la operación solicitada. Quiere decir que no encontró problemas para solucionarlo. 5. Reparar el Sector de Arrenda. Boot, Rec, Espacio, Barra Inclinada, PIS, MBR. Sector en el inicio del disco que contiene información crítica sobre cómo cargar el sistema operativo. Si el MBR está dañado o ha sido sobrescrito, por ejemplo, por un virus o una instalación fallida de otro sistema operativo, este comando lo restaurará a un estado funcional compatible con Windows. Al pulsar Enter se lee que la operación se completó correctamente. Boot, Rec, Espacio, Barra Inclinada, PIS, Boot. Este comando escribe un nuevo sector de arranque en la partición del sistema, que es el área específica donde se almacena el código necesario para iniciar Windows. Puede dañarse por fallos de hardware, apagados incorrectos o programa maligno. Al pulsar Enter se lee acceso denegado. Puede ser porque está protegido o bloqueado el acceso. Para desbloquearlo escribe el comando Boot, Sec, Espacio, Barra Inclinada, NT60, Espacio, SIS. Se utiliza para actualizar o reparar el código del sector de arranque de un disco o partición. Este sector es crucial porque contiene el código que inicia el proceso de arranque del sistema operativo. Al pulsar Enter se lee que se actualizó correctamente el código de arranque en todos los volúmenes del destino. Ahora escribe de nuevo el código Boot, Rec, Espacio, Barra Inclinada, PIS, Boot. Y pulsa Enter. Se lee que la operación se completó correctamente. Escribe Excite, presiona Enter y selecciona Continuar. Espera que se reinicie la computadora y verifica si el problema se ha solucionado. Sexto, Comprobar la partición donde está el sistema operativo. Como prometí al inicio del tutorial mostraré cómo averiguar y así estar seguros cuál es la partición asignada en la lista de particiones al usar el comando ListVolv, usando el siguiente procedimiento. Estando en el símbolo del sistema escribe el código DixPart y pulsar Enter. Luego escribe ListVolv. Se visualiza todas las particiones y disco existente en el ordenador. Como lo vimos al principio del tutorial, en el disco D se encuentra el sistema operativo. Para comprobarlo usar los siguientes códigos. Primero escribir Excite y presiona Enter para salir de DixPart. Escribe la orden CD punto punto y pulsar Enter. Luego escribo de nuevo CD punto punto y pulsar Enter. Escribe D dos puntos que es la partición donde creo que se encuentra alojado el sistema operativo. Presionar Enter. Escribir DIR para buscar los directorios y presionar Enter. Como se puede ver, aparece la carpeta de Windows, la carpeta de usuarios y archivos de programas. Ahora quiero mostrar la partición F que es la de almacenamiento para que observen la diferencia con la partición D. Escribir F y pulsar Enter. Luego el directorio DIR más Enter. Como se puede ver, solo aparece carpetas con archivos almacenados y no se ve por ningún lado carpetas de Windows, usuarios y archivos de programas. Para regresar al principio, puedes saliendo del sistema y volviendo a ingresar. Si este video te fue útil, no olvides darle like y suscríbete a Beto Explica para descubrir más contenido sobre soluciones para Windows. También me encantaría leer tus comentarios. Cuéntame si tienes alguna pregunta o si te gustaría que aborde otro tema técnico. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!